Que tal amigasos, les habla el tío Lim por la mañana y espero que no me coma el pinche gato que se le moja la canoa creo que ahorita le está chupando el bizcocho a la viejita xd 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 Este vídeo es de iconos para su object doc y creo que también para rokedoco no estoy seguro pero ya saben se lo descargan del link que se los dejaré en la descripción del puto vídeo Le dan clic derecho y en extraer aquí y les va a dejar una carpeta de nombre e iconos Como ven son 1241 iconos xd Para cambiar de icono le dan clic derecho y en propiedades muelle de entrada o algo así, es que no se inglés Después de eso le dan donde dice cambiar imagen y después ustedes buscan donde tengan sus iconos En mi caso yo los buscaré en mi escritorio recuerden que es mi pinche escritorio Si se dan cuenta pero creo que si porque no creo que estén tan pendejos xd yo voy a buscar de mi MSN Y cuando encuentren el que quieran le dan doble clic Y le dan ok Y ya lo van a tener X, 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 Jajajaja. O también del Mozilla Firefox. Y ya saben hacen lo mismo y toda esa madre de madre. A lo mejor del Camtasia XD porque si digo también me voy a aburrir porque es casi lo mismo XD Pero ya saben después de encontrar su imagen le dan doble clic y después en ok No se olviden suscribirse a mi canal y también comentar ok Mierda dije también me voy a dar un puto balazo Pero suscribanse y también putuen O que la chingada otra vez también puta madre otra vez jajajajajajijijij Cuídense adiós